Algo bonito dice Triguen y hermosa mi corazón Se encuentra triste Porque no saben si en algún día Le correspondan Yo te aseguro, triguen y hermosa No hayas otro hombre Quien te quiera, triguen y hermosa Yo te he querido Con la esperanza Triguen y hermosa Yo te he adorado Estos trabajos que entre los dos Hemos pasado Con la esperanza Que algún día Nos premiará Y de guerrero Hasta balas dejas Algo bonito Con la esperanza Triguen y hermosa Yo te he querido Con la esperanza Triguen y hermosa Yo te he adorado Estos trabajos Que entre los dos Hemos pasado Con la esperanza que algún día nos premiará